Buscando una nena linda que tenga belleza y actitud Richard Estoy buscando por la ciudad una nena linda que sepa amar Estoy buscando por la ciudad una nena linda Ando por la ciudad y por los pueblos Buscando una princesa que sea dueña de mis sueños Que tenga un lindo corazón y buenos sentimientos Que me diga baby I love you en todo momento No importa su altura, raza o su riqueza Pero que sea bella de los pies a la cabeza Que tenga un cuerpo abierto y una cara linda Que sea bien hermosa aquí en la India Que le guste vacilar pero solo conmigo Que me de un millón de besos sin ningún testigo Que me ame con locura así toda la vida Que me trate con dulzura y seamos muy felices Estoy buscando por la ciudad una nena linda Que sepa amar estoy buscando por la ciudad una nena linda linda Que amo el rich Que amo el rich Ale Como ya lo dije ya busco ya Una nena bien hermosa que sea bien comprensiva También poco celosa que le guste mi locura Y no sea muy vanidosa que le gusten mis canciones Y siempre esté conmigo que le gusten mis canciones Aunque sea un poco atrevido que tengamos lindos hijos Y siempre estemos juntos que triunfemos en la vida Y vivamos muy felices Y vivamos muy felices Y así poder No me deja ser felices Estoy buscando por la ciudad una nena linda Que sepa amar estoy buscando por la ciudad una nena linda Te amo el rich Ale Este es pa' los que buscan su rena linda Y La princesa que los haga soñar Pa' los que están Whatever I love Richard Doble R con el Soul Records